Aún no termina de amanecer en el vecindario de casas móviles y en el hogar de los morenos, los más pequeños se preparan para comenzar su jornada de trabajo. Junto a su padre emprenden el camino que los lleva a las afueras de la ciudad de Hendersonville, en Carolina del Norte. Aquí se inicia un verano más que es muy diferente al de otros muchachos de su edad. Como ahorita estamos esperando para que se seque la planta, por si la pizcamos ahorita se pudre, por si se pizca mojado. Quiero hacer siempre esto. La escuela se me hace muy difícil para mí, como matemáticas y leyendo. Este sentimiento tiene una explicación. Ellos cambian de ciudad con su familia cada tres o cuatro meses en busca de la última cosecha y eso los rezaga académicamente. Como me los llevo para allá, allá empiezan la escuela y solo duran un mes allá de escuela, cuando me los traigo para acá. ¿Cuántos van a inscribir? ¿Cuántos los niños? Siento que más que todo eso es lo que les afecta, de que los traemos para allá y para acá. Cuando por fin entran a la escuela después de una larga jornada laboral que duró todo el verano, los hermanos Moreno reciben ayuda especializada. Entonces ahora lo quitamos y ahora sí vemos todo, entonces tienes este, este y este. Allí en el Norte Carolina sí me le dan, me le mandan una vez un tutor para que lo ayude con su tarea. Cuando tú veas la línea recta y los dos ángulos es 180. Ahora pruebeo matemáticas el otro año porque no sabía muchas de esas. Porque aquí emprendes algo y lo dejas y allá emprendes algo nuevo. Y lo que dejas aquí, luego, no, 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 agarras bien. Yo quisiera algo mejor para ellos, yo les digo, que se fijen en su papá, cómo llega, cómo se cansa, de ir al fin, y les digo, estudien, hijo, para que tengan una carrera. En Estados Unidos hasta 500.000 niños trabajan como mano de obra contratada en campos y huertos. Los hermanos Moreno solo representan una parte de la historia de las dificultades académicas que enfrentan los estudiantes migrantes. Por eso viajamos al oeste del país donde viven los primos Roy y César. Cada vez que trabajo le doy una porción a ella y otro poquillo a mi hermana y el resto me lo quedaba yo para si necesitaba algo o para salir o cosas así. He visto muchas cosas también allí en el film, como cosas de personas que están iniegales y trabajan, personas que no cuentan con el apoyo, un estudio para poder tener una carrera, tienen que andar trabajando, las pagas son bajas algunas veces. Necesito primero aprender el inglés porque pasando ya la preparatoria me han dicho que es más difícil una universidad. Los jóvenes viven con su tía Nancy quien los acogió en su hogar cuando sus papás los mandaron de México para que ellos tuvieran mejores expectativas académicamente. Voy a la escuela a las juntas, platico con los maestros lo más que se pueda, ellos tienen tutoría, el programa pues les ha ayudado bastante. Nos está dando la oportunidad de continuar los estudios aquí en Estados Unidos para poder tener una carrera y poder tener un buen empleo. A pesar de que las cifras no son alentadoras ya que solo el 55% de los niños trabajadores agrícolas se gradúan de la escuela secundaria, la tía Nancy no pierde las esperanzas de que sus sobrinos y otros miembros de la comunidad logren sus metas. O sea hay ayudas, a veces lo que pasa es que la gente no busca. Después en un futuro ya todo va a estar mejor, ya podré tener algún trabajo mejor pagado, ya después podré estar bien con mi mamá si yo siendo alguien profesional y no siendo un don nadie. Qué dura realidad la de estos jóvenes. Danay Rivero conoció de primera mano la experiencia de estos alumnos y pudo entender bien por qué es tan difícil para ellos poder culminar el año académico. Danay, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, es una cosa describir, estar tres o cuatro meses mudándose de un lugar a otro y otra es vivirlo. ¿Cómo es eso? ¿Qué llevan consigo? ¿Cómo son esos nuevos comienzos, esas despedidas para estos muchachitos? Es muy difícil para ellos, Sasha. Te cuento que antes de irse de un lugar tienen que entonces hacer llamadas para conseguir un nuevo alquiler. Muchas veces lo encuentran, otras veces no. O simplemente tienen que estar en el cuarto, en la habitación de un hotel. Cuando encuentran una habitación o cuando encuentran un apartamento donde pueden vivir, no pueden llevar con ellos muchas cosas, tienen que llevar simplemente lo necesario. Y es algo muy difícil realmente porque cómo te explicas que una persona no está descansando lo suficiente mentalmente, no está bien para ir a la escuela y entonces poder avanzar académicamente. Pero sabemos obviamente que son sacrificios que hacen muchísimas familias y que algunas de ellas logran el éxito a pesar de tanta adversidad. Danay Rivero, gracias por acompañarnos en este especial. Y ya que estamos hablando de este tema, pues alguien quien vivió en carne propia esta situación, esta, la misma de los estudiantes migrantes, es Roberto Lozano. Él en su época fue uno de estos alumnos. Y hoy en día el señor Lozano es director del programa para estudiantes migrantes de las escuelas públicas de Las Cruces en Nuevo México. Y nos da mucho gusto que nos acompañe. Se identifica plenamente con esta historia, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tenerme. Y queremos felicitarlo por el éxito que ha tenido y su historia es diferente porque logró terminar todos sus estudios. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿por qué la decepción escolar se da tanto entre el grupo de estudiantes migrantes a nivel nacional? Y preocupa también a las autoridades escolares. Sí, claro. Hay bastantes factores por qué los estudiantes se salen de la escuela. Lo principal para estudiantes migrantes es, como comentaron ahorita, es los estudiantes tienen que empezar en escuelas nuevas y conocer no solo a los maestros, pero asociarse con nuevos amigos, etcétera. Aparte de eso, también muchos de nuestros estudiantes tienen una barrera que es el idioma. No entienden el idioma de inglés bien y eso los atrasa académicamente. Son obstáculos, obviamente, que tienen que ir venciendo a medida que se van mudando de un lugar a otro. En la casa, entonces, ¿cuál es el rol que deben jugar los padres específicamente? Sí, siempre los padres tienen que recordar que ellos son los primeros maestros de los estudiantes y a la vez es ponerles atención, hablar con ellos, comunicarse con ellos, eso es esencial. Y conocer a los maestros, recordar sus derechos en las escuelas. Tienen el derecho de que cualquier reporte que llegue de la escuela tiene que estar traducido para ellos y exigir eso. Eso es importantísimo saberlo. Y además, las escuelas también tienen que cumplir con otros requisitos, podría decirse, entre ellos, informar y asistir a los padres sobre el riesgo de deserción, discutir también opciones para recuperación, si el nivel de lectura, por ejemplo, no es el adecuado, comunicarse regularmente con los padres, invitarlos a que participen en las actividades. Y de todos estos, ¿cuál cree usted que puede marcar la diferencia en una familia como esta, que cada cierto tiempo tiene que comenzar de nuevo? Sí, muy buena pregunta. Yo diría que es el advertir y saber desde pequeños, no esperarse hasta la preparatoria para empezar a ser involucrados en la escuela. Esto comienza desde la primaria, desde el kinder, es ir a hablar, comunicarse, no tener vergüenza, ¿verdad? Porque en cada escuela de los Estados Unidos hay quienes quieran ayudarles a esos padres y más a sus estudiantes. Y a los estudiantes en general, por supuesto, no solo a los padres de niños migrantes. Y ahora bien, ¿cuáles son las clases? Y también, ¿cuáles son algunos de los exámenes que todos los estudiantes tienen que tomar y tienen que aprender para poder recibirse de la preparatoria? Bueno, esto es, en cada estado es diferente. Por eso es un obstáculo para los estudiantes migrantes que vienen de estado a estado, porque cada estado tiene requisitos diferentes. Usualmente son el currículo de las materias de inglés, de matemáticas, las ciencias, estudios sociales. Pero por eso es importante que los padres vayan a las escuelas y pregunten, ¿qué es el requisito aquí en este estado? Ay, obviamente el rol de los padres es sumamente crucial. En cada una de las etapas de la educación, desde pequeños hasta grandes, incluso cuando ya están en la universidad. Roberto Lozano, gracias por acompañarnos en este especial el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, además de esas recomendaciones que acaba de hacer, les recuerdo que debe hablar con el consejero escolar sobre las expectativas para alcanzar el éxito de sus hijos. Abogue por ellos, conozca sus derechos. Y hay gran cantidad de información disponible para usted en univision.com-educación.